La familia Conalep celebra 42 años desde su creación y tú formas parte de esta historia. Hemos superado adversidades, vivido grandes cambios a través de los años en el sistema educativo. Hemos crecido y continuamos trabajando al servicio de la comunidad mexicana. Nuestra institución se formó con el propósito de proveer al país de jóvenes capaces de participar activamente en la vida social, económica y política de México. Hoy han pasado 42 años y continuaremos trabajando por la educación técnica de calidad, así como la formación integral y humana de nuestros estudiantes. Conalep, educación técnica para la equidad y el bienestar.